¡Santo, santo, 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 santo huevos! ¡No, pa now! Si no se desayunca el río, dale loco ¡Dale, dale,zao! ¡Ahora! ¡Dale, dale, bola, dame, bola, go, pa oh! ¡Dale, dale, 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 dame, bola, go, pa oh! ¡Te lo pido, te lo pido, dame, bola! ¡Nanle, porque yo sé que eres con Go, Go! Pongo huevo, pongo huevo en el amor yo pongo huevo porque yo te quiero pongo huevo Pongo huevo, pongo huevo en el amor yo pongo huevo y se acabó ¿Y qué pasa el amor? ¿Y cómo dice? ¡Vos, te, ote, rujo! Y salto, 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 salto y pongo huevo ¡De fiesta! La podemos pasar una nosceta ¡Laолодa, una, una! ¡Y llegamos, amor al corretazo! ¿Y por qué, pasa柄, gona, eso me verá? ¡Ya no puedo esperar que te des de arriba, gente! ¡Dale, dale, dame, gona! ¡Dame, gona, gona! ¡Te lo siento, te lo siento, dame, gona! la vida es porque yo te quiero y pongo huevo pongo huevo, pongo huevo en el amor, yo pongo huevo y porque yo te quiero y pongo huevo pongo huevo, pongo huevo en el amor, yo pongo huevo y se acabó salto, salto, salto salto, salto y pongo huevo pongo pa'ola yo te cuento que te vas a quedar sola y dale dale vos pongo pa'ola ay dale pago que la vida es una sola pongo huevo, pongo huevo pongo huevo, pongo pa'ola te lo pido, te lo pido dame una y dale me quiero y pongo huevo pongo huevo, pongo huevo Y así culmina, con una alegría enorme. Piden una más, piden una más. Y después toca 100% samba. La última canción de Monterojo y después 100% samba. Entonces no hemos culminado, la fiesta sigue. Va a seguir hasta el 26 cuando votemos. ¡Y el bonito me dice! ¡Y dale, 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 dale el peor! ¡A ver así! ¡Y todo el mundo las carteles y las bolsas! ¡Arriba! Yo, toda la noche. ¡Se nos a vencer! Toda la noche, quiero bailar. ¡No mueve la colita, no mueve la colita! Yo, toda la noche, toda la noche, quiero bailar. ¡No mueve la colita! ¡En la vida! Al cielo y al mar, la luna y una estrella fugaz. ¡Adiós! También te pido a mi ojos, ¿por qué? Quiero todo te enamorar. ¡Ese es un gran lugar! ¡Ese es un gran marco! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.